Es que yo te voy a buscar, explota Esclavo Suena, suena, la CUP Esclavo Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan viral Tus ojos me concentran como a dedar Contigo me sube el oral Te doy hasta el mundo, deja de girar Que se hagan viral Me sube el oral ¡Gracias!